Vamos a probar el mapa de Repetition, ¿vale? Básicamente de miedo. Que a ver si me cago un poco, ¿no? Bueno, espero que sí, ¿no? Vamos, que esto tiene unas 20 de una mierda al tamaño de mi cabeza. Y le damos. Vamos a ver. Este mapa ha sido creado por un miembro de la comunidad de Digit Life. Y no representa la experiencia del juego principal. Vale, vale. Pues no sé, yo voy a decirte. Yo creo que le debería de subir un poquito el volumen, ¿no? Para que haga más caquita. Primero le vamos a subir el volumen. Hostia, vamos a ponerle efectos a tope. A tope, efectos a tope. A tope, tú a tope de efectos. Pero no, tú a tope. A tope. Ahí. Vale. ¿Esta puerta qué? ¿Se cierra? Un cachimbón. Una que no. Cachimbón. La joquita, ¿no? ¡Guau! Peramenta, ¿no? Una joquita peramenta. Mira la casoleta. ¡Guau! Esta de la buena, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué le pasa a la niña? Oh no, por aquí esta puerta no se puede abrir. Cerrada. ¿Estará aquí el libro de Rull? ¿No? No. ¿Vale? Buah, qué infancia ellos. ¿Quién cojones no tiene una mierda de esta? Y una catala también. Qué infancia. Pafu, qué mal rollo. No podemos hacer otra cosa, ¿no? Tenemos que pasar por esta puerta, si o sea. Mira esa puta puerta. Qué puto mal rollo. Cerrada. ¿Esta qué es? Cerrada también. Por aquí no se puede hacer nada. Cerrada también. ¿Por aquí es? ¿Seguro? Bajando. ¡Oh, fuf! ¡Eh! ¡Dios! ¿Qué cojones me está cerrando la puerta? ¿Otra vez en el mismo sitio? ¿Otra vez la misma foto? ¿Otra vez... No entiendo. Ese caballito no estaba antes, ¿a qué no? Ese caballito no estaba antes. No. Esta puta... Esta puta mierda no estaba antes, tío. ¿Está escuchando pasa? ¿Qué cojones? ¿Dios? ¿Ahí está? ¿Qué más rollo? ¿Se puede abrir? Tampoco. ¡Joder! ¿Está? ¡Tampoco! Tampoco. Espérate, vamos... Mira por aquí, a ver si... Aquí hay que ir. ¿Quieres ir a? Tampoco. ¿Ese caballito? Tampoco. ¡Tampoco! Mmm... Tenemos que bajar, supongo. Eso sí. Vamos a ver si se cierra la puerta. Vale, se cierra la... ¿Y se abre la otra? ¡Eh! Hay un osito ahí. Vamos a ver. Aquí hay mani. ¡Yo! ¡Este es chulo! Muy tranquilito, ¿no? Esperando el cachimbán de paramenta, ¿no? ¿Qué? Otra vez está... ¡Hostia! Iba a insistiando a mi mismo osito otra vez, pero... Cambian cosita. Este osito no estaba antes, ¿vale? Y esto claramente está mucho más apuro. ¡Joder! ¿De qué te ríes, puta niña? Yo voy por arriba. ¡Oh, uff! Se puede... Yo... El día que yo escucho a niña reírse así, te lo juro que se le ocurrió. ¡Te caer en ayer ya! ¡Ah! ¡Joder! ¡Que no me voy a ir en asa más! ¡Joder! ¡Qué chulo! ¡Ah! Tengo los head ahora mismo como si hubiese chupado limón, así Vamos para allá, pero para que se calle, tío Eh, espartaco Pues, eh, no se puede abrir, esto también no se puede abrir, tío Cojones ¿Esa puerta se puede abrir ahora? No, no se puede abrir ninguna puerta, tío No entiendo Bajemos ahora Hostia, el ozaro está en el puto suelo El ozaro está en el puto suelo Es un libro, ahora está el libro tirado en el suelo ¿Has visto? Es que es el mismo sitio, pero van cambiando cosas, ¿sabes? Estoy tocado, la verdad Mira, las pastillas ya están hechas ¿Qué te ha pasado, mi tío, tío? ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Qué te ha hecho, tío? Oh, esto está más oscuro que antes Esto está mucho más oscuro que antes ¿Otra vez la niña, tío? Yo no puedo ver si entra la Nintendo, tío No, no puedo ver si entra la Nintendo No puedo ver si, ¿no? No puedo ver si, ¿no? No puedo ver si, ¿no? Si, ¿no? No puedo ver si entra la Nintendo No puedo ver si es como una noche La puerta sigue sin abrirse Esto está igual Aquí no hay ni un puto bebé Esta caja no se puede lootear Si, la puerta sigue cerrada Pues vayamos otra vez, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Hostia, la loso está otra vez ahí Vale Esta cada vez me da a mí Una cachimba Vale, está aquí la cachimbrita ¡Yup! Tengo ahora mismo el abuelo del culo Como si me lo hubiesen abierto con un gato Con un gato de un coche ¡Uy! Y me han abierto bien Me he cagado en lo alto Que el puto oso Yo sabía que el puto oso Sabía que el puto oso Iba a salvar al final Es que va a salir bien Joder Ahora lo veo una puta mierda ¿Eh? Ah, vale Que no por aquí Me he quedado todo pinchado Digo yo No creo que te voy Me voy a cagar con tu puta madre ¿Se puede abrir? Joder, yo no se puede abrir ninguna puerta Hostias ¿Se te pa allá? ¿Se te pa allá? ¿Qué hace? ¿Está persiguiendo? Digo, ¿qué te queréis ya pa allá? Lo voy a rodear Es que No sé si os da ¿No os dais cuenta De que se escuchan Como pasos detrás mía Pasos chiquititos? Joder Cada vez menos luego, tío Me fío menos Me fío menos ¿Y esta silla? Por la cara, ¿no? Yo cuando había abierto la puerta Esta silla no estaba aquí, ¿no? Por la puta cara, tío Hostias Es un nuevo proceso Lo que pasa es que van cambiando Cosas hasta que tropasen Ah, mira, ya Ahora iré Ojo Del oso ese ahora mismo Me fío menos ¿Qué hago? Me canto, puta madre Vale, ya está Onda que no, guío La espuma, ¿no? Le pegaba el balón En el estallón Ahí está Don Miguelo con Shakira Un premio Oscar Vale, va bien Yo ¿Qué puerta ha sido eso? ¿Qué puerta ha sido eso? Ahora hay un puerto aquí Hostia, ese tío es grande Y yo, vete allá, ¿no? ¿Te quiere? Joder A ver A ver A ver Me tiro por aquí Para que no me vea Yo Vete allá, ¿no? Déjame pasar, por favor Déjame pasar, ¿no? Por el ladito Voy a pasar por el ladito, ¿vale? Por el ladito No te hago nada, ¿eh? ¿Por el ladito? Hijo de puta Lo he dicho por el ladito No me deja pasar Joder La cachimba Me han tirado la cachimba Has sido tú, ¿no? Hijo de la gran puta ¿No? Me había quedado Hostia, los libros Los zapatos Tengo siete locas En ti a la piscina Hostia, vaya por la zona Pegada la tele La tele antes no tenía esto, ¿eh? Ahora hay un arbolso Vale Un arbolso No, no, no Lo que escojo desea Es un arbolito De eso ¿No me deja abrir las puertas? ¿Qué cojones? ¿Qué tengo que hacer? ¿Será algo de por aquí atrás? ¿Qué cojones? ¿Por qué no me deja pasar? No entiendo ¿Puede ser que nos hayamos dejado alguna puerta atrás? Esta puerta la vamos a intentar abrir Sí, la vamos a intentar abrir ¿Y la otra? ¿Ah, no hay? Hostia Entonces que se nos olvida No hay nada, ¿no? Esto no se abre Esto tampoco Vale, vale Voy, voy Qué cojones, ahora hay agua Es que, es que, te apuro El puto oso, ese me da un mal rollo Me da un mal rollo Que flipa Espero que no lo gano Vale ¿Cómo va a empezar la cosa y la voy a estar mirando? Hola, Adobe ¿Puedo abrir la puerta? No puedo abrir ninguna puta puerta No puedo hacer la piba ¿Y esa puerta se puede abrir? Que niña, me atacaron que abrir ni muera Mucha ¡¿Kumar?! 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 Cerrada Pasemos al siguiente nivel, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, eh? ¿Eh? ¿Tú qué quieres? ¿Mamoro? ¿Eh? ¿Y qué hay? ¿Aquí el aire? Bien, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Hostias. ¿Qué ha sido eso? Ah. Vale, que... El viento, me he cagado entero. ¿Qué más? ¿Va a dar a parecer como las algunas figuras humanas? Son las once, ¿eh? Las once. O sea, que no... Ni un minuto más, ni un minuto menos, que no sube mil... Esta parte lo pongo a la pola abrí, ¿no? Vale. ¿Eh? ¿La polis hay? Por la cara. Esta puerta otra vez no se puede abrir. Y esto que parece un putin, ¿no? ¡Negeno! ¡Jabulani! ¡Negeno! ¡Eh! ¡Gristiano! ¡Gristiano! ¡Gristiano, Ronaldo! ¡Oh, Cristiano! ¡Sí! ¡Gristiano! No se puede abrir. Hostias. Hostias. Un paquete de Oreo. Ah, no. Con un machete clavado en medio. Hostia. No se puede abrir tampoco. Eso parece que se le da un poco de luz, ¿no? ¡Ay, ay! ¿Qué cojones hacía? Esos notas entongarrotados Joder Otra vez oscuro Otra vez oscuro Otra vez oscuro Esto no se quiere abrir De ahí escucho pasos Que escucho pasos detrás mía Que escucho pasos detrás mía Vaya amor si yo tenía Ah el oso no está Ah mira esto ya está más ordenadito Hostia estoy escuchando error eh Me fío ¿Está lo de dónde viene? ¿Viene nintendo? Joder Esta puerta no la puede abrir Esto tampoco Es que la puta nintendo le da un puto toque de más mal rollo ¿Sabes? Con que está aquí una gente El puto oso tío Eh Hombre no te enfades Joder tío a ver si me das a abrir una puta puerta ¿No? ¿Qué? ¿Van tirado una flecha? Me voy a cagar en tu puta madre ¿Qué van tirado una puta flecha? Por la cara No te abrajas Tienes huevo Eh ¿Qué ha sido eso? ¿Qué coño? Es que la entradita esta Me fío menos Eh ¿Escucháis eso? Seguí con el tío a la puerta sin abrirse Opa La entradita Eh ¿Qué cojones? Por la cara No me fío No me fío Es que no me fío Es que no me fío La puta radio tío La putísima radio Quien lo van a darle No puedo abrir ninguna puerta tío O esta o nada Que cojones ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mongolo? ¿Qué pasa? Otra vez la puta niña Como pueda Como pueda Le voy a pegar un machetazo Que le voy a reventar A otro Por la cara ¿Eh? Por la cara ¿Sabes? La mierda La mierda que se es ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No vas a cenar, no? ¿Eh? Mira en tu cara La linternita Ya no hay miedo 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 ya ¿Dónde está la línea? Ahí está muy bien ¿Dónde está la línea? Como esté la línea aquí Le voy a pegar un paro Más líder ¿Dónde está? ¿Esta puerta no va a abrir? ¿Cállate? Porque es que si No, no puedo abrirla Mientras que esté Esta puerta abierta Yo creo que las otras No valen para nada Así que vamos Ah, sí Hablada y pasáis Vamos a ver Ah, o sea Tienes que abrir Todas las puertas Para que se te abra La de abajo Bueno, abrirla Intenta abrirla ¿No? Supongo que es eso ¿La prueba? Ah, pues no ¿Qué cojones? ¿Qué es lo que falta? No entiendo ¿Se me ha pasado algo? Hostia, esa puerta está abierta ¿La línea está adentro? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a hacer yo con eso? ¿Para ganarte un morde Pero no puedo pasar? ¿Para qué? No, no, no quiero ¿Qué pasa aquí, no? ¿Qué pasa aquí, no? Joder Vale, ya sí Esta puerta ¿Eh? ¿Sí? Es que la hija de puta está ahí dentro de la niña esa que está llorando, ¿eh? Y me pone nervioso Y me pone nervioso Me está poniendo nervioso Vamos a hacer la prueba de si no abrimos las puertas y podemos pasar ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Vale? Esta puerta no se puede Esta tampoco Vuelta atrás Joder, qué pesada puta niña, tío Hostia, ahora está abierta Ahora está abierta la puta puerta Está ahí dentro, ¿no? Está ahí dentro, creo, ¿no? Hola Hola ¿Te has duchado? Hola Está aquí, está aquí ¿Y yo? ¿Uno, múnculo? ¡Joder! ¿Dónde te va a ponerse, ¿dónde? ¿Eh? ¿Dónde te va a ponerse, ¿dónde? Se parece a Chema, ¿dónde? Ahora vuelvo, ¿eh? Voy a cortar, vamos Qué asco a la niña esa Por eso parece que está riendo y está llorando Verás tú la niñita esa Hace después Nos la va a liar Acordarse Nos la va a liar ¿Qué pasa? La puertita abierta ¿Qué pasa? ¿Tú qué? ¿Quién hay nada? ¿Eh? ¿Por qué la cámara se va a poner así? Me está dando un tele Le busco esa mía Vamos a ver una cosa Si veo que a la gente le gusta este puto vídeo Pues subo la segunda parte Y si no Pues me dan por culo Me lo paso yo en la mano